Un día te prometí, Señor, que nunca te dejaría. Un día te prometí, Señor, que nunca te dejaría. Desde Hazapata, Shauli, Huancabelica, para el mundo y las naciones. ¡Aleluya! Estudios Jehová Music Un día te prometí, Jesús, que nunca te dejaría. Un día te prometí, Señor, que nunca me apartaría. Con las circunstancias de la vida, dije, Señor, que ya no podía. Con las circunstancias de la vida, dije, Jesús, que ya no podía. ¡Aleluya! Un día hice promesa, Jesús, que nunca te dejaría. Pero con las circunstancias de la vida, dije, Jesús, que ya no puedo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero, Señor, siempre me ayudaste. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nunca me dejaste sola. Nunca me dejaste sola. Pero, Jesús, estabas conmigo. Nunca me dejaste sola. Nunca me dejaste sola. Deseándome, hija, no te ridas. ¡Levántate, que yo estoy contigo! ¡Levántate, que yo estoy contigo! Nunca, nunca me apartaré de tu presencia, Padre amado. En las luchas, en las pruebas, no me dejaste mi salvador. Por eso canto agradecido. Nunca, nunca me apartaré de tu presencia, Padre amado. En las luchas, en las pruebas, no me dejaste mi salvador. Por eso canto agradecido. Jesús. En medio de mis problemas, tú me ayudaste, Jesús. Nunca me dejaste sola. Por eso te doy gracias. Por eso canto, Señor, tus alabanzas. ¡Gloria, Jesús! Con estas alabanzas, saludo a mi padre, Víctor Soto Quispe. A mi madre, Mauricia Crispín. Gracias por tu apoyo.